Vamos a seguir entonces proponiéndote cosas para estas vacaciones de invierno. Vamos a charlar con Bruno Gelrielgel, no sé si lo dije bien, Director de Políticas Turísticas de Río Negro. Hola Bruno, buen día, ¿cómo estás? Hola María Esther, buenos días, un placer saludar a todos ahí en el piso. Y bueno, gracias por ese espacio para poder contar un poco lo que tiene para ofrecer nuestra provincia de Río Negro. Que es bellísima. En estas vacaciones de invierno. Es una provincia muy bella, es una provincia muy extensa. Es una provincia que quizás no lo tenemos en mente, pero si miramos el mapa, es una provincia que inicia en la cordillera y que termina en el mar, que atraviesa todo nuestro país de punta a punta de la cordillera de los Andes. Y que tiene una particularidad, nace a la Ruta 23, por ejemplo, que es la que cruza toda la provincia. Nace a unos pocos metros de lo que es el río Limay y el lago Nahuel Huapi, en Dinahuapi y en San Carlos de Bariloche. Y que esta Ruta 23 termina a muy pocos metros del mar argentino. Con lo cual tenemos una gran variedad de paisajes. Es verdad lo que estás diciendo. Es una provincia privilegiada porque tienen todo. Montaña, mar, todo tienen. A veces queda feo que lo digamos nosotros. Bueno, lo dije yo que se porteña. Nosotros sentimos un orgullo muy grande y una pasión enorme cuando nos toca salir. ¿Sabés qué se nota cuando estás hablando con alguien que te vende turísticamente hablando? Algo porque, bueno, está hablando de turismo y cuando lo siente, y vos lo estás sintiendo y nos gusta. Y mientras vos hablás con ese sentimiento tan lindo, los que nos están siguiendo por el canal de YouTube, de Ecomedios, están viendo imágenes de la provincia. Realmente son bellísimas. Bruno, lo que te iba a comentar es que uno conoce destinos, los clásicos, pero yo sé que la provincia, cada día que voy mirando algo más, descubro destinos que ustedes tienen que son increíbles. Sí, sí, es así como bien decís, María Esther. Tenemos destinos que están consolidados. Cuando uno habla quizás del verano puede pensar en las playas de las drutas, cuando habla del invierno puede pensar en San Carlos de Bariloche o en el Bolsón. Pero hay destinos que son emergentes, que están creciendo cada vez más, que tienen una oferta muy interesante. Estamos trabajando mucho desde la provincia de Río Negro para poder darle un contexto a ese crecimiento, para poder darle un paraguas, si se quiere, para que el crecimiento sea ordenado y sea para un mayor disfrute del visitante. Pero hay muchos destinos que están con un crecimiento. Va de la mano también de la apuesta del sector privado, en algunos lugares donde se están haciendo inversiones importantes. Y esto permite que haya más experiencia para los turistas. Pero sí, volviendo un poco a esta cronología del mapa, si nosotros nos vamos un poquito a la parte norte, si se quiere, de la provincia, en la zona del Alto Valle, Río Negrino, atravesados por el Río Negro, justamente en toda la zona de Cipoleti, General Roca, Fernández Oro. Bueno, no quiero mencionar localidades, porque cuando uno menciona se olvida. Sí, claro. Si pasamos por Villa Regina, por Sol de Coel. Si no tuvieran, era más fácil. O sea, nombrás un par, pero tienen tantas que es increíble. Sí, exactamente. Pero bueno, en todas estas localidades ha habido un auge de lo que son las actividades turísticas en los últimos años. Se están posicionando cada vez más con una oferta, se está ordenando. Y lo que nosotros tratamos de hacer, de alguna forma, es salir a contarlas y a mostrarlas. Si hablamos quizás de San Carlos de Bariloche, que es un destino consolidado, que tiene el Centro de Esquimas Grande de Latinoamérica, quizás muchos ya tienen una imagen, pero es cierto que cuesta que se hagan una imagen quizás de Dina Huapi, que está a tan solo 15 kilómetros de San Carlos de Bariloche, que tiene una destilería de whisky, que es premiada internacionalmente, que tiene diversos espacios gastronómicos. La vista al Nahuel Huapi, al igual que San Carlos de Bariloche, y el río Limay, que termina uniéndose al río Neuquén después de un largo trayecto, y la entrada a la estepa, porque Dina Huapi es la entrada a la estepa. Y si seguimos recorriendo la estepa y pasamos por Comayo, y pasamos por Quilcanilleu, y pasamos por Jacobacci, lo podemos hacer en el tren patagónico, que une San Carlos de Bariloche con San Antonio Este. La verdad que la oferta y las posibilidades son enormes. Si hablamos de la costa, las grutas y el avistaje de ballenas, Viedma también de la mano del turismo religioso, tenemos una oferta que es enorme, y que es para todos los gustos y todas las edades. Sí, claro. Mira, tuve la suerte de ir a cubrir la presentación que hicieron aquí en Buenos Aires de la temporada de invierno, y sigo descubriendo cosas bellísimas, y sigo descubriendo propuestas. Por ejemplo, porque siempre hablamos, yo siempre insisto con esto, cuando vamos a un lugar tenemos que probar la gastronomía del lugar, ¿sí? Porque es lo que da esa tierra, y me parece que es muy nuestro, y está bueno probarlo. Yo hace mucho, bueno, sé que tienen ustedes grandes bodegas, muy importantes, aunque algunos consideren que las bodegas importantes están en otras provincias, Río Negro tiene unas muy buenas bodegas. Y descubrí que también tienen chintonería, que se usa tanto ahora, el chocolate que tienen ustedes en Río Negro, digo, gastronómicamente también tienen una amplitud interesante. Enorme, y eso creo que tiene que ver también con lo que hablábamos al inicio de la nota, que es la gran extensión de tierra y la posibilidad que tenemos de tener de la cordillera al mar todo el territorio argentino, porque si volvemos a la zona del Alto Valle de Río Negrino, todo lo que es la producción de peras, manzanas, todos los productos asociados. Bueno, viste, yo me fui para otros lados, no me fui para la fruta, pero lo tienen. Bueno, pero nos sirve para seguir dándole información a la gente que nos está escuchando. Sí, claro, claro. En el valle la producción es algo enorme, está asociado del agroturismo a las actividades que los turistas pueden desarrollar. Lógicamente los viñedos de esa zona son los más fértiles que tenemos en nuestra provincia. Hay viñedos en la cordillera con vinos premiados internacionalmente también, pero lógicamente que los climas del valle son más fértiles para el desarrollo de la vitivinicultura. Pero bueno, podemos hablar del Cordero Patagónico en la zona de la línea sur, en las localidades que mencionaba antes, como Comayo, como Jacobacci, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con los frutos del mar en la costa y la posibilidad de disfrutar todos los sabores que tiene la costa rionegrina y también podemos hablar de la trucha patagónica en la cordillera, con lo cual es así como lo relatabas vos, así como tenemos variedad de paisajes, esos paisajes van asociados a experiencias gastronómicas. Nosotros siempre tratamos, cuando hacemos presentaciones de nuestro destino, como la que hicimos en Buenos Aires y a la que gratamente pudiste asistir, tratamos de llevar esa sociedad que genera el turismo, la experiencia de conocer o de disfrutar un paisaje con lo que va a entrar a nuestras papilas gustativas, con eso que vamos a sentir y que vamos a disfrutar, porque sin lugar a dudas la gastronomía es parte del disfrute de las vacaciones. Sí, claro, claro que sí. Y yo siempre insisto con que hay que degustar lo que el lugar donde estamos nos brinda, lo que nos brinda esa tierra. Hablamos de turismo, hablamos de gastronomía y ni que decir también la propuesta cultural que tiene la provincia. En esa presentación que estaba hablando estaba la filarmónica de Río Negro, qué lindo tocaban, impresionante. Bueno, es un logro enorme que ha tenido la provincia de mantener este staff de filarmónica que nació hace varios años ya. Tenemos diversos centros culturales en lo que es la provincia de Río Negro y se ha puesto la mira en los últimos, te diría, 10, 12 años, quizás un poquito más, en fomentar las políticas culturales de parte del gobierno de la provincia de Río Negro y este staff estable de la filarmónica son embajadores rionegrinos y embajadores que, como bien los disfrutaste vos, nos representan de la mejor manera, con lo cual es parte de la estrategia de promoción esto que estamos hablando, mostrar la cultura, mostrar la gastronomía, tratar de hacer sentir las experiencias, mostrar los paisajes. Tenemos mucho para ofrecer, como decía antes, a veces suena feo que, digamos, tenemos todo para ofrecer, pero realmente es una provincia tan vasta y con tanto empuje y con tanto, digamos, amor propio y sentido de pertenencia por sus habitantes que genera este contagio y estas ganas de contárselos a ustedes con mucha emoción. Y eso nos encanta, por eso estamos felices de escucharte. A mí me encanta la fotografía y estoy viendo videos, fotografías de lo que es hoy algunas zonas de Río Negro tan nevadas, está precioso. Contame la temperatura que están pasando ahora, contame cómo la estás pasando. Bueno, yo hoy me encuentro en la ciudad del Bolsón, que es la ciudad más austral, si se quiere, la que está al sur del mapa de la provincia de Río Negro, limitando con Chubut. Acá la temperatura ahí fue de 7 grados bajo cero. Y yo me quejaba de frío. Está saliendo el sol. La particularidad, bueno, es que son 7 grados bajo cero rodeados de nieve. Quizás 7 grados bajo cero sin nieve es otra experiencia, pero acá nosotros nos reímos y lo tomamos a tono de broma y decimos que estamos adentro de una ladera porque realmente nos rodea la nieve. Las ciudades vecinas, como San Carlos de Bariloche, tienen mucha nieve también. Están hermosas. Vean unas fotos de la catedral hermosas. Son muy lindas. Es muy lindo. Muy lindo para el que lo ve. A veces para el que está ahí, bueno, se complican algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es lindo. Lógicamente. El invierno tiene dos caras. Sí, claro. Nosotros somos conscientes de eso y siempre lo decimos. Pero para la experiencia que estamos tratando de transmitir en este momento y para invitar al turista a disfrutar, podemos decir que nuestras ciudades cordilleranas están esperando con buenos servicios, con la posibilidad de disfrutar de nieve al pie de la montaña. La experiencia de la nieve es una experiencia única y sobre todo para la familia. Sí. Me toca contarlo muchas veces cuando charlamos con agentes de viajes y con gente del mundo empresarial del turismo. Como papá de tres niños, cuando me toca ir a vivir la experiencia de la nieve con mis niños, es algo inolvidable. Y eso es lo que tratamos de contarles para que las familias cuando vengan puedan tener esa sensación de disfrutarlo. Bruno, nos encanta todo lo que contaste. La verdad que estamos, insisto, viendo imágenes que son... Nada, tenés ganas de agarrar ya el bolso e irte para Río Negro, que eso es lo que le recomendamos a la gente que conozca porque tiene muchísimo para recorrer. Así que en estas vacaciones Río Negro los esperan, ¿no es cierto? Sí, los esperamos. Tenemos muy buena conectividad tanto desde la ciudad de Buenos Aires como desde otras provincias. El aeropuerto de San Carlos de Bariloche es uno de los que mayor conectividad tiene en esta época. Así que es cuestión de poder averiguar un poco, conocer cuál es la oferta de la provincia. Para aquellos que no están buscando la experiencia de la nieve porque quizás buscan otra experiencia, la costa también los está esperando, el Alto Valle Río Negrino también, con lo cual los esperamos. Tenemos mucho para ofrecer y bueno, siempre a disposición y con mucho orgullo para contar lo que tenemos en nuestra provincia. Qué dato importante, la conectividad y en serio, gracias por esta nota, gracias por contarnos con tanta pasión de tu provincia. E insisto, Río Negro nos espera a todos. Un abrazo grande. Gracias María Esther, un saludo para todos. Abrazo. Hablamos con Bruno Hellreger, director de políticas turísticas de la provincia de Río Negro. En serio, es muy bella y está muy lindo. Lo de la nieve está hermoso. Y en verano, bueno, tenés las grutas, las playas, toda una belleza.